Tal vez ustedes tienen algunos de esos problemas presentes, ya que casi todos nosotros venimos de un trasfondo conservador, adventista, y normalmente existen ciertas teorías sobre el texto bíblico. Entonces, en esa hora, quiero tocar un poco más a fondo en asuntos de referencia al texto del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la situación es diferente con el texto del Nuevo Testamento. Habíamos dicho que el Antiguo Testamento básicamente usa, si tú quieres traducir la Biblia hoy en día, tú usas un libro, una Biblia en hebreo. Y esta se llama la Biblia hebraica de Stuttgartensia. ¿Ok? Esa Biblia consiste básicamente del código, de un código. ¿Quién recuerda? ¿Alguien recuerda? El Alepo, ¿no? También lo tiene, pero más que nada, es otro. Leningrado. De Leningrado. No, la ventaja de Leningrado es que es completo. No, es, es, está completo, es toda la Biblia. Mientras que los otros textos, el de Alepo, solamente tienen dos tercios de la Biblia. Y recientemente hemos visto que también se añadió nueva información para el texto bíblico. ¿Y de dónde vienen esas informaciones, esos textos y fragmentos que se han encontrado? Del desierto judaico. Ok, correcto. Entonces, esas tres fuentes de textos constituyen la base de lo que nosotros tenemos hoy como la Biblia en hebreo. Todos sienten sus méritos, algunos son más antiguos que otros, pero no hay pelea sobre esto. Hemos dicho que tanto el código de Leningrado como el código de Alepo son textos masoríticos. Esos dos. O sea, recuerdan, ellos tienen vocales o las puntuaciones para indicar los vocales en hebreo. ¿Y qué es la ventaja del texto judaico, del desierto judaico? ¿Alguien recuerda eso? Es el tiempo en que fue escrito, ¿no? Sí, correcto. Es el texto más antiguo. Son los textos más antiguos que existen. O sea, recuerdan aquí tal vez, donde tenemos, no tenemos aquí, no es el Nuevo Testamento. No, tenemos aquí ese diagrama, donde vemos aquí antes de 250. No, esos son textos antiguos que encontramos en el desierto judaico. 450 hasta 135 son muy antiguos. Y los textos de Alepo, vemos aquí, son muchos, son casi mil años después de Cristo. Y el de Leningrado, aún más nuevo. Entonces, tenemos una diferencia de 1200 años, y eso es la ventaja de los textos del desierto judaico. Son más antiguos, y como son considerablemente más antiguos, se puede deducir que son más cerca al original. Ok, esta es la situación, en pocas palabras, resumido del Antiguo Testamento. No hay controversia. Se usa la Biblia hebraica, Estudcaradensea, para la traducción. También, tenemos hoy en día la versión número 5, también se abrevia así, BHQ, Q de Quinta. Y ya, eso es el tema. Hay algunas otras cosas. ¿Cuál alternativa tengo a la Biblia en hebreo? Si quiero, si hablo del Antiguo Testamento. Septuaginta. La Vulgata. Correcto, la Septuaginta. Aquí es en griego. Tengo la Vulgata. En latín. Y todos esos textos no son, tampoco son un libro completamente preservado. Una vez más, la Septuaginta está a base de varios textos que existen por ahí. Algunos mejores, otros completos, otros no tan completos. Y la Vulgata también. ¿Ya? La misma cosa. Hay diferentes calidades del texto en latín. Muy bien, eso es en, hay otros textos, no sé si hemos mencionado esto, el Pentateuco Samaritano. Está en Samaritano. Pero como dice el libro, es solamente el Pentateuco. O sea, los cinco libros de Moisés. Esto es todo lo que hay para el Antiguo Testamento. Puedes usar estos libros, eso es bastante clara la situación. Y la ventaja, obviamente, tiene el texto en hebreo, porque fue originalmente escrito todo en hebreo. Pero ahí hemos dicho también ventajas para la Septuaginta, por ejemplo. O los otros libros también tienen sus aspectos importantes. Ahora, ¿cómo es la situación en el Nuevo Testamento? ¿Qué habíamos dicho? ¿Alguien recuerda? ¿Tenemos lo mismo? ¿Tenemos un Nuevo Testamento hoy que se usa? Sí, de un alemán, si no mal recuerdo, ¿no? Estoy buscando el nombre allá abajo. Sí. Nestle, Alant, con dos. Eso es el Nuevo Testamento en griego. Pero, ¿de qué consiste el texto de Nestle, Alant? Hemos dicho que la Biblia hebraica básicamente es el código de los indigradenses. Y donde hay variantes, se lo declaran en las notas de pie o en las notas de al lado, ¿no es cierto? Cuando hay variantes, cuando hay cambios, cuando hay nuevos descubrimientos. Es como notas adicionales. Ahora, el texto del Nuevo Testamento es muy diferente la situación. ¿Alguien recuerda cuántos fragmentos y textos del Nuevo Testamento están en existencia o están volando por ahí? Tenemos unos 5.700, ¿no? 5.700. Eso. O sea, estos, y como hemos dicho la otra vez, no siempre son muy grandes, ¿no? A veces son pedacitos. Pero ese pedacito puede contener una frase, unas palabras muy importantes o muy diferentes. ¿Ya? Y eso es algo muy diferente aquí. Entonces, tú no tienes, no tienes como en el hebreo, uno, dos, tres textos esenciales o grupos de textos esenciales. Tú tienes aquí 5.700 pedazos y textos. Entonces, lo que hace, lo que los teólogos han hecho en las décadas, en los siglos pasados, ellos han compuesto un Nuevo Testamento. Es un Nuevo Testamento virtual, diríamos hoy tal vez. Porque no existe un texto del Nuevo Testamento hoy. Claro, hay el código del Inigrado. Sí, sí. Eso también tiene el Nuevo Testamento. ¿Ok? Pero hay textos mucho más antiguos que estos que se han descubierto. ¿Ok? Los de Kun Rami, hemos dicho, son mucho más antiguos, por ejemplo. Entonces, hay textos que son mucho más cerca, ¿no es cierto?, del tiempo de Jesús. Hasta, como hemos dicho, unos 50 años, 40 años después, nada más. Entonces, la situación del Nuevo Testamento es simplemente muy, muy, muy diferente. Y lo que se hizo, a pesar de crear ese Nuevo Testamento, que es Nesne Aland, hay otros intentos. Y el más conocido es el textus receptus. O, en español, el texto recibido. Ya, vamos a hablar de este ahora también. Hay otros. Hay, por ejemplo, tal vez han escuchado de este. Westcott Hort, Nuevo Testamento. ¿Alguien escuchó de este Nuevo Testamento? Westcott Hort. Westcott Hort. Ok. Hay otros. Hay uno de Tischendorf. O sea, esta situación aquí, que tú necesitas un libro Nuevo Testamento, donde está todo, donde tenemos los mejores fragmentos manuscritos resumidos en un libro, esa necesidad surgió ya bastante temprano. Hoy en día, como nos dice Ricardo Néstor Hermano, es esa versión lo que es la más reconocida y la que más se usa, pero también existe el texto recibido. Y hay un poco como una pelea ahí. ¿Cuál es el texto más confiable? Y como ya dije, quiero hablar de esto un poquito más. Esto aquí es un ejemplo, ¿no es cierto?, de este Nuevo Testamento. Nestle Allant. Nuevo Testamento. Crece. Es la versión actual que hay, número 28. La siguiente va a salir probablemente en dos años. Eso es la composición de los mejores textos y con las notas y las variantes. Eso es lo que se usa hoy en día. Y se ve así. Tú tienes aquí el texto y abajo tienes entonces las notas críticas, donde ciertas palabras, palabras, aparecen diferente en otras versiones, en otros manuscritos. Entonces, ok, con eso se trabaja. Perdón, ¿y quién hizo el textos receptos? Ya, volvemos a eso ahora. Voy a hablar de eso. Ahora, el textos receptos. ¿Por qué el textos receptos es interesante para nosotros? Porque la King James lo usa. La Reina Valera lo usa. Estamos hablando desde el inicio, ¿no? En 1865, creo. Hasta hoy en día. En 1960, por lo menos, se basa en ese texto. Creo que también las versiones más actuales también usan como base el texto recibido. Raquel, tal vez se interesa que la Schlachter, en alemán, la 2000, o sea, la última revisión de esa Biblia conservadora alemana, usa también el texto de los receptos. Y uno se pregunta por qué se decidieron por el texto recibido y no por la otra versión que existe. Ok. La cosa es que el texto recibido no usa esos 5700 manuscritos. El texto recibido tiene otra base de manuscritos que usa. Muy bien. Y vamos a hablar un poco de cuáles son estos textos. Hablando en general del texto del Nuevo Testamento, los teólogos juntan o colectan los textos que se han descubierto en familias. Están los textos alejandrinos. Alejandria, ustedes saben, es en Egipto. Y tenemos aquí entonces textos que son más o menos el siglo II. Y después de Cristo, obviamente. Y son muy antiguos. Son los más antiguos. Entonces, hay varios textos, varios manuscritos que han sobrevivido que son de esa zona. De esas escuelas o de esta familia. Después hay los textos bizantinos. Bizantino es, obviamente, Constantinopla, ¿no es cierto? El Centro Cristiano de la Edad Miebal. Después de Roma. Ok. Entonces, aquí tenemos otro grupo de textos donde tenemos influencia de Antioquía. Los teólogos de allá. Y la mayoría de los textos que hoy hay son de esa familia. No sé yo el porcentaje, pero digamos 60% de todos los manuscritos de los 5700 que hoy existen son de ese grupo. Son de ahí. Se encontraron de esa zona o son de esa familia de textos. Este texto también se llama texto mayoritario. Simplemente porque la mayoría de los textos es de esa familia. Este grupo del texto es la base para el texto de los receptos. El texto de los receptos usa manuscritos de esa familia de textos que son de esa ciudad o de esa zona. Mejor dicho, de esa zona. ¿De cuándo son? Bueno, son más o menos. Siglo. Son más nuevos. Cuatro. Y cinco. Pues, es una gran diferencia. Son 200, 200 años después de los textos de Alejandría. Tercer grupo. Textos occidentales. Muy libres o muy liberales son esos textos. No son así muy cerca o muy, muy, muy cuidadosamente elaborados. A veces no se reconoce como familia. O sea, no son tomados en cuenta tan en serio como otros, como las otras familias. Y el tercer grupo es de Cesarea. Textos de Cesarea. Son diferentes textos. Es un tipo de mezcla. Tal vez vienen de Egipto. Y posiblemente tienen que ver con orígenes. ¿Ok? Pero los más importantes son los primeramente mencionados. ¿Sí? Perdón, ¿y los occidentales son occidentales de dónde? África de Norte. Francia. Gracias. ¿Y orígenes quién era? Es Cesarea. Esa es Palestina, ¿no? Ah, ok. Entonces tú tienes así. Esa es obviamente el área donde el cristianismo empezó a crecer. En el tiempo del Nuevo Testamento y después. Y obviamente donde los cristianos empezaron a vivir, establecerse, abrir escuelas, formar iglesias. Ahí entonces crecieron esas escuelas y tenemos esos cuatro. Pero los dos más importantes son los primeros dos. Y hay un problema. No sé. ¿Alguien conoce? ¿Alguien ha escuchado algo sobre eso? Los textos alejandrinos de Egipto y los textos de Bizancio. ¿Alguien tiene alguna información sobre esto? Nadie ha visto los videos de Walter Bait sobre la guerra de las Biblias. No, pero creo que él dice. ¿O no recuerda? Yo lo vi, pero no lo recuerdo. Pero la verdad es que prefiero que él no lo recuerde. Walter Bait. A ver, ¿quién dice? Creo que Walter Bait, él defiende mucho los textos de Constantinopla y ataca mucho los de los alejandrinos. Correcto. Pero él genera una teoría de conspiración contra los textos alejandrinos. Eso es lo que yo creo realmente también. Walter Bait y obviamente otros cristianos, no solamente adventistas, cristianos, protestantes, conservadores. Ellos hacen esa división y dicen, aquí están los textos de Egipto y aquí están los textos de Bizancio. O así, ¿no? Esos textos son malos y esos textos son buenos. ¿Ok? ¿Por qué malos? Pues son de Egipto, ¿no es cierto? Donde está el paganismo. Eso es más o menos la lógica detrás de eso. Y dicen que son corruptos y son textos que tratan de rebajar a Cristo. Y hay ejemplos que hasta cierto punto parecen ser sentido. Y ojalá tengamos algo de tiempo para mirar algunos de esos textos, algunos de esos ejemplos. Entonces tengan eso en mente. Eso es una discusión en el mundo conservador. Y si tú ya tienes esa postura, entonces es muy claro que tú vas a ser a favor de los textos que usan el texto recibido, el texto recepto como base. Porque el texto recepto es de aquí, de esa zona. No tienen que ver con los textos de Egipto. Entonces, por lo tanto, es la lógica que tienen que ser mejores. Son textos puros. Son los textos correctos. Los otros son corrompidos. Esa es la idea. Esa es la teoría de la conspiración que existe en el mundo cristiano. Y obviamente son mucho más nuevos. Los otros se supone que son más fidedignos porque son más próximos a la fecha de los discípulos. Mira, yo también creía esto antes. Y yo decía, sí, pero más viejo no significa mejor. Es más viejo nada más. No, porque es mejor. Tal vez no hay seguridad siendo más viejo que simplemente por ello es mejor. Puede ser de una corriente que es mala y puede ser viejísimo, pero yo pensaba antes. Eso es algo que el diablo ha logrado. Él convenció al mundo de los teólogos mediante esa teoría. Él ayudó a descubrir esos textos corrompidos que han sido ocultos por siglos y siglos porque eran malos. Y ya bueno. Bueno, suena lógico, pero tú puedes hacer argumento opuesto. Dices, son de peor, no necesariamente son buenos, simplemente no porque son viejos o no, sino porque son de Egipto. ¿Ok? Pero... Sí, claro. ¿Sí? No, que sí, que es lógico que no por ser antiguos. Yo simplemente pensaba por la proximidad, pero tenés razón, claro. No, no estoy defendiendo aquí una postura en este momento. Yo dije, yo antes pensaba eso también. Hoy no, no pienso más así. Pero es el argumento que tal vez muchos hayamos escuchado. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien puede repetir el argumento, por favor? ¿Solange? Hola. Sí, ¿será que usted puede repetir el argumento, por favor? El argumento es... ¿Puedo repetir todo para... O sea, todo este argumento y qué es lo que vos creías antes y qué es lo que crees ahora? Sí, estoy conduciendo a mi postura. Todavía no lo he resumido, no he dicho. Un argumento es... Más antiguo... Es mejor. ¿Ya? Porque es más cerca al texto original, a los autógrafas. El texto más antiguo... Obviamente aquí es el... Alejandrino. No, son la familia... Son textos de la familia de Alejandría. Alejandría. ¿Ok? Esa es una teoría. Otra teoría es... Egipto... Es malo. Bueno, aquí tenemos uno de estos textos de Alejandría. Entonces, por esa razón, algunos dicen que los textos de Alejandría son buenos, porque son más antiguos, pero el mismo argumento, siendo de Alejandría, para otros sirve decir que son malos. ¿Ok? Yo también creía antes. Yo decía... A los que decían... Ya, esos textos son más antiguos, tienen que ser mejores. Yo antes creía, como muchos hoy en día siguen creyendo. Por ser antiguo, no necesariamente son mejores. Eso yo pensaba... ¿Qué es lo que genera esa variante ahora? Ahora, esa variante... Esa variante genera... Esa variante genera... Cuando tú dices que los textos de Alejandría no son confiables, lo que tú haces es... Tú descartas la posibilidad que esto es un texto fiable y tú tienes que quedarte con esto aquí. Que esto es... Todo esto tú borras. Y tú dices, esto es el único texto que puedo usar, porque este texto es el de Bizantino. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, pero yo quiero entenderla. O sea, lo que ahora se está argumentando. O sea, lo que ahora creemos nosotros es que no necesariamente los textos antiguos son mejores porque en los textos nuevos, por ejemplo, ¿qué hayamos de mejora o qué hayamos de ventaja en un texto nuevo? Ok. Eso es lo que quiero entender. Lo que yo estoy diciendo es me parece lógico que el texto más antiguo es mejor. Eso es lo que hoy en día pienso. Me parece lógico. Y encima, como hemos visto, aquí tenemos siglos 5 y siglo 4 después de Cristo y los alejandrinos son del siglo 2. Entonces, tenemos hasta 300 años de diferencia. En 300 años mucho puede pasar porque los textos, recuerdan, han sido copiados a mano. Copiados, 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 copiados. Entonces, me parece que el argumento que el texto más antiguo es el mejor es un buen argumento, es válido, pienso yo. ¿Ya? Pero entonces eso no descarta el texto más nuevo porque también podemos decir que, claro, existe ese riesgo de variante de traducción o de copia, pero también existe esa facilidad que el texto más nuevo nos puede dar de manera más amplia la visión. Exacto. Puesto que el texto antiguo nos da un lenguaje muy limitado, mientras que en el texto nuevo podemos tener un lenguaje más amplio o de manera, o el texto se puede explicar de manera más amplia, más, o sea, cubriendo más aspectos de la idea original. Exacto. Y eso es una postura equilibrada. Tú no te pones al lado de tu posición, visión no es monolítica. ¿Ya? Tú no dices esto o nada. Los defensores del texto recibido, que es los textos de Bizancio, dicen esto o nada, porque los otros son corrompidos. No los podemos ni siquiera tocar. Mientras la postura más equilibrada sería esa la que tiene influencia en esa traducción de Nestle Allen. ¿Ya? Donde tenemos o ese es el nuevo testamento de Nestle Allen. Donde tenemos básicamente una mezcla de todos los mejores textos que se comparten, que se entienden. ¿Ya? Incluye las referencias de los otros, incluye alternativas, como ustedes han visto en la foto. Me parece eso es una posición equilibrada. puede usar, puede realmente variar tu uso de la Biblia, porque si tú usas la reina Valera 1960, tú usas el texto recibido. Si tú usas la reina Valera Gómez, texto recibido. Si tú usas la King James, el texto recibido. y no a los textos alejandrinos. Disculpa, ¿alguien estaba por decir algo? Sí, lo mandó Manuel. Primero, yo quería hacer una pregunta a Marco. Sí, ¿cuál es el punto del conflicto? O sea, ¿por qué surge esa teoría de conspiración de que solamente el texto recibido es el bueno? O sea, ¿cuál es la razón que no se aceptan las dos? La razón es que en la historia cuando en el tiempo de los de la edad medieval solamente existía la Biblia en latín. ¿Ya? Y los protestantes cuando surgieron obviamente hicieron énfasis en el texto bíblico y empezaron a producir nuevas traducciones. los protestantes. Pero lo que los protestantes tenían en aquel tiempo, Martín Lutero, por ejemplo, él no tenía una gran variedad de textos en griego. Él solamente podía usar el textos receptos. Lutero. Y otros. por lo tanto, todas estas Biblias aquí, Elena Valera, la King James, la alemana de Lutero, todos usan el texto de los receptos porque no había otro. Es lo mejor que tenían. ¿Ok? De ahí, en la historia de la cristianidad surge entonces la idea que obviamente aquí tenemos una pelea contra la Biblia latina, la Vulgata, por ejemplo, y las Biblias reformadoras. ¿Y cuáles son las Biblias buenas? Pues la de la reforma, por supuesto, ¿no? Porque la reforma hizo énfasis en el texto de la Biblia, en la veracidad de la Biblia, no a la tradición, sino la palabra solamente. Y desde luego la estima en el mundo cristiano de los protestantes para las Biblias protestantes la elevó mucho más encima de las Biblias católicas, obviamente, que incluía desde luego la alta estima para el texto recibido, para el texto de los receptos. Es básicamente, si tú dices el texto de los receptos hoy en día, si tú dices no es correcto, entonces tú cuestionas temen ellos, tú cuestionas la base del protestantismo, cuestionas toda esa iniciativa de levantarse contra la falsa traducción bíblica de los católicos. Tal vez podemos decir eso se tornaría como, en términos bíblicos, como algo nacionalista, digamos, se puede, usando ese término, ¿no? Que ellos, digamos, o partidista, que ellos deciden tomar solamente esa parte y hacer de eso lo suyo o su autenticidad y es como ahora nosotros seríamos como acusados de ser eso, digamos, siendo protestantes, digamos, ¿no? No sé si se entiende la idea. Es algo así. Sí. Perdón. ¿La Biblia de Jerusalén también es receptus? Ok, voy a llegar, tengo un capítulo hacia el final donde yo quiero hablar de ciertas Biblias específicas, también la Jerusalén. Perdón, perdón. Una cosita, una cosita. Entiendo el amor y la lealtad hacia el texto receptus de los protestantes, lo que no entiendo es el rechazo hacia lo otro. ¿Qué tiene, algo que contradice el texto receptus o qué es? Porque uno puede querer algo pero no por eso tiene que rechazar lo otro, puede aceptar todo. Sí. Eso es lo que no logro entender. ¿Hay contradicción entre esos textos? Ya, voy a, hay, hay, detalles. No son grandes cosas. Una cosa que deben recordar, las diferencias entre todos esos textos son mínimos, mínimas. Ya, no son tremendas cosas, no son grandes diferencias teológicas. Realmente eso es la realidad. Pero a veces uno puede querer hacer de poco mucho y yo les para tal vez quedar un poco más claro aquí, quiero ver si puedo dar un ejemplo de la Biblia mismo. Un ejemplo que explica aquí el problema. A ver, esto creo que está en San Juan. Un momentito. San Juan 6, 47. San Juan 6, 47. Eso es un ejemplo. Ok. A ver si puedo aquí, tiene otra Biblia. quiero dar un ejemplo donde ustedes pueden ver digamos la diferencia entre una nueva versión. Ok, aquí hay un ejemplo. No está en español, pero vamos a lograr entender que San Juan 6, 47 dice, de cierto, de cierto, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ok. Esto es Reina Valera que usa el texto de los receptos. Ahora, ustedes tienen aquí al lado una versión que no está basada en el texto de los receptos. Es la nueva versión internacional en inglés. Y como ustedes pueden ver aquí dice, de verdad, very truly I tell you, de verdad os digo, de cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Ustedes ven que aquí falta esa pequeña, esas pequeñas dos palabras, el que cree en mí. No lo dice. Solo dice, el que cree tiene vida eterna. Entonces, la versión también la hay en español. Ajá. Hermano Emma, esos son esos tipos de diferencias que ahora los adherentes del texto de los receptos toman esos puntos y dicen, mira un ejemplo y los encuentran varios ejemplos de que las nuevas Biblias quieren erradicar a Jesús porque no nos dicen que tú tienes que creer en Él. Solo dice que tienes que creer. Y ahí los crean aquí una teoría de conspiración. ¿Por qué? Porque si tú podrías ir a otro versículo en la misma versión, 35 dice, Jesús declaró, yo soy el pan de la vida. Por ejemplo. Y tú puedes demostrar de otra frase más arriba, más abajo, del mismo texto que no usa el texto de los receptos que para nada está contradiciendo a la idea que Cristo es el quien salva. ¿Ok? Pero ahí tenemos un poco, por eso hemos dicho teorías de conspiración, fanatismo, ciego, que defiende un texto simplemente por su historia y no está y encuentra esos ejemplos, diferencias textuales y hace una cosa grande de esto. Si tú no sabes, piensas, wow, están eliminando a Jesús porque no dice que tiene que creer en mí, solo dice que tiene que creer. ¿Se entiende? Se entendió perfecto, Marco. Muchas gracias. Me pareció muy interesante. Muy bien. Y de eso hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos, pero también hay muchos contra ejemplos de ese tipo que yo he demostrado. Ok, vamos a ver. Entonces, solo para sintetizar, entonces, la teoría de conspiración consiste en que los textos más antiguos tratan de eliminar o los más nuevos tratan de eliminar a Cristo del centro del estudio. Sí, eso tal vez es el ataque más grande que los tienen. hay cosas muy raras que ellos dicen. Yo tengo un libro por ahí, voy a buscar otra vez por la próxima vez para presentar algunas cosas, pero ellos dicen básicamente esto, así como tú lo has resumido. Ok. bueno, pero, perdón, eso consiste, digamos, en sí, la teoría de conspiración consiste en eliminar a Cristo o tal vez podemos decir distorsionar su imagen en sí, en la manera de cómo se interpreta la Biblia. No, ellos dicen que los textos alejandrinos, esa familia de textos quiere eliminar la deidad de Jesús. Eso es su mayor punto. Ahora sí me acordé, eso es precisamente el punto que hace hincapié Walter White. No es cierto, eso es lo que hace. Y si tú crees eso, básicamente lo que Walter White hace, lo que yo antes, antes yo en mi ignorancia yo he predicado eso, tú no puedes usar Biblia que es más nuevo que dos mil, mil novecientos nueve. Todas las Biblias de ahí son corrompidas porque ahí empezaron a introducirse el Nuevo Testamentum greca, de Nestle Allen, de West Coast y todos esos textos más modernos, más científicos, ¿ya? Y según ellos tienes que usar vidas antiguas, viejas, no más, que si mejor son más viejas, mejor, más cerca la reforma, mejor. ¿No? Eso es la teoría. Esto, esto en qué manera cuarta el desarrollo de la metodología para nosotros? O restringe, se ve restringida la metodología que ahora nosotros usamos. Es una buena pregunta y la respuesta no es tan fácil, pero lo que yo puedo tal vez decir, tratando de dar una respuesta breve, es, si tú quieres entender la Biblia, tú tienes muchos desafíos. Uno es simplemente cuál es el texto en que puedo confiar. es solamente un desafío de muchos desafíos. ¿Cuál es el texto? Otro desafío, ese es el texto, el texto original o el mejor texto. ¿Ya? Otro desafío es qué significa la palabra. Y ahí ustedes recuerdan que Pamenda ha hecho hincapié en esto. Estamos haciendo hincapié en esto hace mucho tiempo. ¿Qué significan las palabras? Y si tú tienes una traducción de 1865, muy posiblemente palabras de aquel tiempo no significan lo mismo hoy en día. Eso no tiene tanto que ver con el texto receptos o no textos receptos, eso tiene más que ver con la traducción. ¿Ya? La actualización del lenguaje, la adaptación del lenguaje. Ahora, los teólogos siempre dicen que los textos del desierto han contribuido muchos detalles y yo no tengo ejemplos en este momento. ¿Ya? Pero son muchas cosas, pequeñas cosas donde se confirman, se mejoran el texto, se mejoran continuamente el texto. Otro aspecto donde también se puede haber afectado ahora veo, ya que puso ese punto del segundo punto de lo que significan las palabras, entonces también se ven afectadas las estructuras, no podríamos desarrollar estructuras de la metodología que ahora nosotros vemos si faltan unas frases o por ejemplo esta. Si no tenemos un texto confiable es imposible hacer un análisis correcto o confiable y tal vez una vez más aquí ayuda a un ejemplo Apocalipsis 19 ok no, disculpa Apocalipsis 22 19 eso es un ejemplo Apocalipsis 22 19 es un texto que todos nosotros conocemos dice lo siguiente lo voy a tener aquí a ver en la nueva versión internacional no sé no he verificado cómo está ya aquí está dice y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en ese libro conocemos esto ¿no es cierto? entonces si quitas palabras de este libro tú vas a ser quitado del libro de la vida uno de la santa ciudad dos y de las cosas que están escritas en ese libro ok eso va a pasar contigo ahora ¿cuál es el problema? tenemos un problema enorme aquí ¿cuándo? y ahí falta un poco tal vez entrar en la historia de textos receptos pero por el tiempo no vamos a entrar mucho en eso el que produjo el texto recepto se llamaba Erasmo de Rotterdam Holanda ese erudito era un sacerdote católico y Lutero se peleó con él y cuando y a base de eso el papa le quería ofrecer ser cardenal pero él rechazó por edad ok bueno ese Erasmo de Rotterdam él produce el texto receptos o lo que llega a ser conocido como el texto receptos tal vez recuerden la última vez que él tenía diferentes fuentes no muy buenas pero eran de ese ámbito de la familia de Bizantino un problema que él tenía que él no tenía el apocalipsis completo no tenía apocalipsis completo apocalipsis en griego no tenía no había entonces hay un problema con esto Erasmo de Rotterdam no solamente era un erudito también era un poco un empresario porque había una carrera en ese tiempo en el mismo tiempo en el mercado había otra traducción que iba a salir esa traducción salió iba a salir en España y se llama Jiménez de Jiménez entonces sabían que esa versión iba a salir del mercado entonces ellos tenían que apurarse sacar su versión primero porque había demanda por un nuevo testamento en griego completo no había entonces se apuró ahora tú tienes que traducir y de repente te falta el texto porque los textos que él tenía los manuscritos que él tenía en la mano una copia que le habían prestado eso no contenían algunas partes de apocalipsis entre esas fue exactamente ese texto aquí apocalipsis 22 19 faltaba un poquito algunos versículos faltaban entonces ¿qué hizo él? ¿qué hizo él? tiene que ser tiene que avivarse ¿no es cierto? tiene que ingeniarse entonces lo que él hizo él usó un texto en latín que tenía un texto latino de la biblia y de ahí él tradujo de vuelta al griego y como ustedes saben el texto original está en griego fue traducido al latín y ahora él traduce otra vez al griego eso está complicado para decir ¿no? para decir algo aquí eso está no es muy limpio esa técnica o sea para traducir apocalipsis 22 19 Erasmo no tenía texto en griego original o manuscritos entonces él solamente tenía textos en latín él usó un texto en latín que tenía ahí a disposición y lo tradujo al griego ¿ok? ahora de ahí surge esa traducción libro de la vida o como en latín libro vitae libro de la vida la cosa es que esa expresión libro de la vida no existe en la biblia en ningún otro lugar no existe y hasta hoy en día no se encontró nunca esa traducción en algún libro solamente en esa versión de latín ahora hay una palabra que está muy cerca a a esa esa opción aquí o esa palabra libro de la vida y esa palabra se escribe así ligno vite ahora libro de la vida obviamente significa libro ligno vite significa árbol ok y parece probable que él había un un problema de la lectura o había una pequeña falla de copia pero no hay evidencia alguna que no existe texto alguno en griego donde se traduce libro de la vida no hay esto lo que sí hay es como dice aquí en la nueva versión internacional por ejemplo que dice and if anyone takes words away from the scroll of prophecy God will take away from that person any share in the tree of life aquí traducen correctamente el árbol de la vida entonces lo que lo que hizo Erasmo de Rotterdam él suplió aquí un texto según su comprensión usó algún texto que estaba a mano en latín y produjo una traducción que es totalmente falsa porque en los otros textos en griego que después se encontraron siempre dice algo de la vida y no dice libro de la vida entonces si tú ahora analizas ese texto y toma la reina valera aquí dice libro de la vida pero está mal no hay libro de la vida en ningún texto ok la King James aquí también que dice aquí el libro de la vida también y eso está falso no se puede comprobar esos ese tipo de errores y hay muchos más ejemplos ha cometido Erasmo y esos son los errores que están en el texto recibido ok en el texto de receptos y estos textos entonces están en nuestras biblias que tanto nosotros hemos amado hemos acostumbrado a usar esas biblias protestantes antiguas ya Solange se entiende un poco la problemática perdón perdón pero no hay otros textos que hablan del libro de la vida por ejemplo que que estén contentos de que sus nombres no sean borrados del libro de la vida o que que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida no hay no creo que en todas las versiones se refiere al árbol de la vida no sé si eso está en todo pero habría que repasar los diferentes textos pero no hay lo que yo he leído lo que yo entiendo es que simplemente no hay esa expresión aunque para nosotros por ese error llegó a ser un término tan importante y tan conocido lo que sí hay es el algo de la vida pero no el libro de la vida por lo menos aquí estamos hablando del texto de apocalipsis del texto neodescementario yo no digo que no existe un libro de la vida no estoy diciendo eso pero eso si hay otra discusión porque no es lo que la vida dice la vida habla de árbol de la vida y también hace mucho sentido porque dice que Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad ¿no es cierto? porque ahí está el árbol de la vida ¿no es cierto? y su parte es que nosotros somos ramas hojas de la vida ok entonces esto es para dar un ejemplo de esa problemática que tenemos con el texto recibido podría decir mucho más sobre esto porque lo que creen los atterentes del texto receptos es que ese texto es el texto puro original es casi idéntico con los autógrafos ok o sea los escritos de los apóstoles y los discípulos eso es lo que ellos claman y por lo tanto Dios según ellos lideró a los reformistas a usar este texto para producir la Biblia verdadera correcta pura limpia que es la vida de los protestantes en las traducciones de Lutero etc me parece interesante que al fin y al cabo incluso en los escritos se convierte en una historia de lucha entre lo que es lo católico y lo protestante y la teoría de conspiración sigue siendo la misma protestantes contra católicos y vice vice pero eso es muy 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 simplificado porque en la realidad no es así tanto católicos como protestantes usan diferentes textos hoy en día para las Biblias y hay un argumento más y podemos cerrar con esto ya estamos en la hora si uno dice que el texto recibido es puro original ya es el texto confiable es el texto que Dios nos ha transmitido hasta hoy en día ahora hay un problema tú tienes un texto recibido de Erasmo de 1519 tú tienes otro texto recibido una una elaboración sobre el texto de Erasmo de Estien ese texto es de 1546 que ha visto problemas errores ahí y lo 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 editó después el más famoso es el de ahí viene el nombre texto recibido es el texto de Besa ahora aquí ya estamos hablando de 1565 a 1604 estamos casi 90 años 80 90 años después de Erasmo todos y de ahí viene el nombre texto recibido de la versión de Besa ok él también usó el texto de Jiménez para comparar porque ya estaba ya había salido entonces ahora la pregunta si el texto recibido es el puro el original el que Dios nos transmitió cuál de esos textos recibidos es el original el de Erasmo el de Stien el de Besa ok tú tienes un dilema aquí esas posturas monolíticas casi siempre te meten en problemas en problemas esos textos lo que dicen ahora los adherentes dicen ya pero son casi iguales los textos no no es casi igual la primera edición de Erasmo y la segunda edición de Erasmo tienen diferencias de 400 en 400 lugares hay diferencias entonces cuál texto recibido de Erasmo es el correcto el primero el segundo hay 400 partes detalles diferentes ok después aquí estos aquí hay 50 diferencias son bastante más cerca no es cierto pero después hay o sea yo podría continuar a dar esos números no hay según las ediciones la edición es un poco así como el libro de Mormón ustedes saben que según ellos son las planchas doradas que Dios entregó mediante un ángel el ángel Moroni a los seres humanos ¿por qué? porque el texto de la Biblia ha sido corrompido entonces Dios tenía que dar otro texto puro en planchas de oro pero ¿por qué entonces el libro de Mormón se cambió y se cambió y se cambió hay tantas versiones donde las versiones modernas son tan diferentes de las antiguas tiene ese mismo problema aquí hay revisiones y revisiones entonces no ya no funciona el argumento diciendo que es el texto puro transmitido de Dios para nosotros y eso es el problema aquí con el texto receptos ahora una vez más recordar lo que dije al comienzo el texto receptos no es malo ya tiene sus problemas como también tienen problemas y las las variantes o las diferencias al fin de cuentas son muy pocas que casi tienen un impacto pequeño o mínimo a nuestra comprensión ok eso entonces todo por hoy si tengo la posibilidad de continuar esta serie quisiera comparar algunos textos en las diferentes traducciones y también quería hablar de las diferentes biblias y que textos han usado y cuál es mi punto de vista y hay hay otros asuntos hay teorías de conspiración sobre esos dos hombres que Valgarveit habla de eso Wescott y Hort y hablar un poco de esto y bueno eso es una perspectiva a lo que a lo que puede venir todavía algún comentario o pregunta para finalizar si yo tengo una pregunta ¿cómo ve esta situación o cómo lo veía esto Elena White en su tiempo? ¿cómo se tomaba para ella este asunto este dilema? bueno si tiene un poco tiempo todavía entonces podemos leer una o dos citas de Elia ¿me parece? voy a añadir entonces adelante a ver si puedo comparar otro texto un momento aunque tengo aquí unos textos de Elena White esto es aquí de Conflicto de los Siglos página 251 ella dice lo siguiente al mismo tiempo que Lutero daba la Biblia al pueblo de Alemania Tyndale era impulsado por el Espíritu de Dios y hacer otro tanto para Inglaterra la Biblia de Wickless había sido traducida del texto latino que contenía muchos errores recuerda que hemos dicho eso no había sido impresa y el costo de las copias manuscritas era tan crecido que fuera de los ricos y de los nobles pocos eran los que podían proporcionarse y como además la iglesia las proscribía terminantemente solo alcanzaban una circulación muy escasa en el año 1516 o sea un año antes de que aparecieran las tesis de Lutero había publicado Erasmo su versión griego latina del griego latina del Nuevo Testamento eso es el texto de los receptos era esta la primera vez que la palabra de Dios se imprimía en el idioma original en griego en esta obra fueron corregidos muchos de los errores de que adolecían las versiones más antiguas y el sentido de la escritura era expresado con más claridad ok eso para nosotros es interesante aquí él le habla del texto de los receptos pero él le dice una cosa fueron corregidos muchos de los errores somos más cuidadosos últimamente de leer lo que exactamente dice el texto y aquí dice que fueron corregidos muchos errores pero no dice que fueron corregidos todos los errores y entonces él no está en contradicción de lo que hemos estado viendo o lo que la ciencia hoy en día puede demostrar ¿sí? ok yo le iba a preguntar entonces la versión del texto recibido es la más precisa para el tiempo de Nahuay era la que la de Erasmo pero eso no significa que lo sea para nosotros ajá exacto casi porque el Nahuay vivía en un tiempo de transición y vamos a ver eso en las siguientes citas esos manuscritos manuscritos tomo uno traducido en inglés manuscritos selectos no, no eso es en español algunos nos miren con seriedad y dicen ¿no creen que debe haber habido algún error de copista o de traductor? todo esto es probable y aquellos que son tan estrechos para vacilar por esto y tropezar en esta posibilidad o probabilidad estarían también listos para tropezar en los ministerios de la palabra inspirada porque su débil mente no puede diseñar los propósitos de Dios entonces ella permite aquí el pensamiento que hay errores en la Biblia ¿ya? esto es probable dice ella ¿ok? después llega diciendo todos los errores no ocasionarán dificultad a un alma ni harán que ningún pie tropiece a menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de las más sencillas reveladas entonces ella no dice que el texto está 100% puro cada palabra es correcta puede haber un error que se metió que entró en la Biblia ahora el hecho es que Elena White usa mayormente la King James pero ella también empezó a usar esa Biblia English Revised Version y esa versión usó el texto de Westcott y Hart la cosa es que los protestantes conservadores hoy en día adventistas dicen que el texto de Westcott y Hart es un texto diabólico ellos piensan que es realmente diabólico y tienen su forma de demostrarlo pero interesantemente Elena White usó Biblias como la English Revised Version que se basa en este Nuevo Testamento de estos dos hombres ella también usa la American Revised Version y cuando su hijo Willie White habla con ella sobre el tema ¿sí? Continúe Él recuerda esto no sé de nada en los escritos de la Hermana White ni puedo recordar nada en las conversaciones de la Hermana White que induzca a pensar que ella sentía que había algún mal en el uso de la versión revisada English Revised Version y revisada ¿por qué revisada? por los nuevos descubrimientos por los nuevos textos ¿ya? por los nuevos códigos que se descubrieron y de ahí permitieron por ejemplo la producción de este Nuevo Testamento de Westcott y Hort no podemos encontrar en ninguno de los escritos de la Hermana White ni encuentro en mi memoria ninguna condena de la versión americana revisada de las Sagradas Escrituras ¿ok? eso te ves por ahora mi comentario era vemos que entonces Elena White a pesar de que vivía en una época de transición ella también también dio uso de la metodología o del principio de un poquito aquí un poquito allá de ambas versiones algo así exacto y tú puedes estudiar ese tema más y aquí tal vez esta frase nos interesa también dice ese autor Kovar él es un un profesor de teología en el Seminario Adventista en Austria él dice por cierto uno de que uno se da cuenta de que Elena White en temas dogmáticos y cristológicos usa más frecuentemente la versión revisada inglesa pero en temas pastorales ella usa más la King James es muy interesante eso ¿no es cierto? eso es otro campo de investigación por supuesto pero vemos que Elena White ha elegido con detalle qué versión usar y a veces usa esa a veces usa otra entonces ¿qué se refiere cuando él dice dogmáticos o cristológicos? es decir para ese para ese tipo de temáticas que son parábolas tal vez ella usa la el idioma más moderno digamos pero para temas pastorales ¿a qué se refiere también con pastorales? usa el idioma más antiguo temas pastorales son temas como consejos por ejemplo lidiar con situaciones comportamiento ¿ya? conducta el cristiano esos son temas para la familia pero temas dogmáticos son es cuando se trata de explicar qué es lo que creo o sea tal vez puedes decir tú necesitas una un texto más más preciso más correcto para temas dogmáticos mientras para temas pastorales no es tan problemático exactamente como se describe una situación dogmática sino es tú necesitas entender la idea aquí del comportamiento por ejemplo ok gracias muy bien de mi parte estoy listo para cerrar pero estoy abierto aquí si todavía hay preguntas o comentarios me marco disculpe sí y en el tema de la que es usada para interpretar Daniel con la palabra continuo eso era eso no era dogmático sí lógico sí eso es absolutamente dogmático pero pero dice no quiere decir que en la otra Biblia es diferente ya no siempre las traducciones proveen una traducción muy diferente del asunto yo no he no he mirado cómo se traduce ahí en esa Biblia y tampoco dice que ella siempre lo usa para temas dogmáticos uno u otra Biblia depende también de qué momento cuando ella escribió sobre el tema tienes que tomar eso en cuenta porque esa Biblia como la americana salió como hemos visto en 1901 bastante tarde en su ministerio de ella ok gracias una pregunta sí hermano me preguntaban si era para interés nuestro el desacuerdo o la desavenencia que había entre este señor Erasmo y Lutero ajá ¿tienes una idea? no 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 tengo ni idea por eso pregunto que era curiosidad no he mirado muy en detalle esta esta controversia Lutero usó obviamente usó el texto de Erasmo ya y no sé si su crítica era contra la teología porque Erasmo era católico como Lutero también bueno pero en ese tiempo todo el mundo era católico ya claro eso habría que revisar habría que investigar un poquito más pienso que sí vale la pena mirar en esto suena interesante bueno gracias ok entonces muchas gracias hermano a ustedes entonces cierro con oración por mi parte sí un poco Gracias.